Hola a todos y bienvenidos al canal Como muchos de ustedes, si ustedes saben El canal supuestamente tiene que ser un canal bilingüe Donde hablamos español y hablamos inglés Pero tengo que ser honesto, no he hecho un video en español Porque me he basado mucho en los juegos Y he encontrado muchos juegos en español Pero he encontrado uno, se llama Oh, que es eso Se llama La Leyenda de Gustavo Bueno Capítulo 1 Oh, es un videojuego nuevo que, bueno, que ha salido Y lo quiero probar, este, es en español completamente Yo creo que lo hicieron en España Pero vamos, estamos acá, dice, elige una opción Una nueva partida, por favor Ya de por si la música suena Oh Ajá Sin bloque La Leyenda De Gustavo el Bueno Vamos a comenzar A ver qué es lo que tiene, qué es lo que hace En una universidad española De cuyo nombre no quiero acordarme No ha mucho que estudió Benito Retamosa Un joven del que, por aquellos tiempos Cuentan que corrieran prodigiosas aventuras Ah, míreme ahí Eso, yo Mi querida facultad de filosofía Llevo dos meses matriculado y me he fumado todas las clases Me han dicho que ahora llegan los exámenes A ver si consigo Ah, no voy a cambiarte el micrófono Vamos a ver El contenedor Déjate de líos Déjate de líos Métete a la basura No, no soy tan guarro No soy tan guarro Mejor no Mejor no ¿Qué más puedo? La bandera Mejor no Oye, no quiere hacer nada Eso es absurdo Eso es absurdo Bueno, métete Eso es absurdo Bueno, bueno, vamos para adentro entonces Vamos para adentro, vamos para adentro Oiga usted ¿Qué pasa? Venga aquí inmediatamente Ok Perdón Es usted Benito Retamosa Alumno mío de Introducción a la Metafísica ¿No es cierto? Oye, oye Si soy yo Usted no debe No sabe con quién está hablando Caballero Deje de Importunarme O llamarme al señor rector Mi nombre es chiquito O llamarme al señor rector Usted no sabe con quién está hablando Caballero Deje de importurarme O llamaré al señor rector Por supuesto que lo sé Sogolfo Usted es Benito Retamosa Y yo soy su profesor De Introducción a la Metafísica Ah Y además Da la casualidad De que también soy el rector Ya que muestra usted Interés en hablar con él ¿Dónde ha estado todo este tiempo? Perdón Don Evaristo He andado muy liado estudiando Además Mi abuela se puso malita Y No me llamo Evaristo Tíojeta Tíojeta No se sabe usted ni mi nombre Además Conozco perfectamente a su abuela Y está rebosante de salud Ok Mire Llevamos hechos dos parciales De obligada asistencia Con sus respectivas repescas Y usted Jamás se ha presentado Ni ha justificado su ausencia Sepa que está usted Más que suspendido No Ni se moleste En venir a mis clases En lo que queda de trimestre No, estoy suspendido No, señor ¿Cómo se llamaba? ¿Qué mala sangre tiene el rancio este? El rancio este Capítulo 1 La conciencia desdichada Oh, ok Ok, no me puedo mover Solo puedo presionar Pan La pancarta Hasta que Todos seamos libres Libres Oh, pero puedo caminar Camino así Camino así Ok Ok Mejor no ¿Mejor no qué? Mejor no Mejor no Déjate de líos Déjate de líos Háblale a él Mejor no ¿Le puedes hablar a alguien? No voy metiendo mano a la gente Así como así O al menos No en la facultad a mediodía Compréndelo Vamos a tocar la guitarra No No tengo la guitarra Hablo con esto Que esas drogas Me están bebiendo Déjate de líos Con el perrito Vamos Sí, hombre Y que me muera ¿Y con ellos? Déjate de líos Déjate de líos Y a ver, despierta a este Que está durmiendo aquí abajo Lo siento Pero no me parece de buena educación Despertar a la gente Bien Mejor no Bueno, habla con A Y... Pero eso Vamos a ver acá ¿Qué es eso? Creo que los autores De esta pancarta Quieren que la libertad Y la igualdad Dejen de pelearse Y hagan las paces De una vez Ok Y acá Rebelde sin causa Rebelde sin... La bandera Una colorida Y alegre bandera ética Ok Bueno, vamos a hablar con alguien Acá, habla, habla Habla con ellos No quiero interrumpirles Están hablando de sus cosillas Habla con ella No me apetece interrumpirla Además Me da vergüenza Hablar con chicas Sin alcohol de por medio Él sabe, él sabe Reconoce, reconoce Habla con él Oh, con él sí Con él sí Vamos a ver Hola, amigo Hola, tiendes Apuntes de primero de carrera Oye, ¿quién es el viejo amargado? Oye, ¿quién es el viejo amargado ese Que acaba de pasar por aquí? En primer lugar Te diré que no considero oportuna Esa forma de dirigirte a él Don Severo es un gran rector Un profesor ejemplar Es un privilegio como alumno Poder asistir a sus clases ¿Sabes? Se doctoró cum laude en 1978 ¿Cum laude? ¿Qué es eso? Con una tesis sobre la influencia De la obra estética de Heidegger Entre los poetas surcoreanos y... Vale Cortar el reto Vale Corta el rollo Oye, ¿tienes apuntes? Hola ¿Tienes apuntes de primero de carrera? Amigo Para el carro Nos conocemos otra ocasión No me suena tu cara Bueno Es la primera vez que piso la facultad Desde que estoy matriculado Me llamo Benito ¿Y tú? Encantado, Benito Mi nombre es Bosco Bienvenido entonces Gracias Pues verás Como te iba diciendo Necesito apuntes Ya sabes Tenemos los exámenes A la vuelta de la esquina Y... Ya, claro Ya has pensado Quiete de los niños Ajá Por favor Bueno Tienes pinta de ser buen estudiante Aplicado Voluntarioso Educado Has ido verte y he pensado Este chico debe tener unos apuntes De película De película Si muchos vienen a pedírmelos Igual que tú Por desgracia Mi respuesta siempre es la misma Directa, contundente Y sin dobleces No ¿Cómo? No me los dejas Entiéndelo Benito No es nada personal No te los dejo ni a ti ni a nadie Los considero el fruto intransferible De mi esfuerzo Pero te digo una cosa Si te apuntas a nuestro club Mis amigos y yo Te ayudaremos con tus dudas No me quiero apuntar a nada Me lo pensaré Gracias por tu comprensión Benito Recuerda Aquí estamos para echarte una mano En lo que haga falta Llave Ya Seguro que me puede dar tus apuntes Una monedilla Si me podría prestar Nada Pidámosle dinero Me encanta Me encanta el acento que tiene Una monedilla Si me podrías prestar Al menos Eso está hecho ¡Ay! Me dio dinero Ahí tienes amigo Toma Llévate además un folleto De la próxima actividad Que va a organizar Nuestro club de filosofía Me dio dinero ¿Dónde estás? Oh acá Ahí acá arriba Tengo yendo 50 ahora ¿Me vas un poco más de dinero? Sí, sí, sí Dame más Me dejarías un poco más de dinero No abuses de mi generosidad Querido amigo Ok No, pues no ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Estamos publicitando La próxima actividad De nuestro club Repartimos folletos En este puesto informativo ¿Vuestro club? Sí Renato, Balaguer y yo Nos hemos constituido Como asociación universitaria Realizamos talleres de lectura Videoforums Visitas a museos Como actividad innovadora De final de trimestre Vamos a organizar Un campeonato de filosofía En el gimnasio De la facultad de ciencias Como sabes En Grecia Gimnasium Significa más lugares Para destruirse En la filosofía Vale Corta el rollo Me voy, me voy Este tipo está loco Me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Buen chico Vamos, vamos para acá Habla con él O puedo hablar con el estudiante También Dime, tronco Tronco Oye ¿Quién es el viejo amargado? Me voy a clase ¿Me puedes contar el... ¿Me puedes contar el empollón Pelirrojo? Está pésimo Oh, está al lado de él ¿Qué me puedes contar Del empollón pelirrojo Ese tan pesado? Nada que no sepa Todo el mundo Es el delegado de alumnos Un pelota que se pasa el día Dando jabón a los profes Eh, ¿Quién es el tipo amargado? Oye ¿Quién es el viejo amargado ese Que acaba de pasar por aquí? ¿Te refieres al rector? Sí, ese ¿No le conoces? Macho Macho, parece nuevo De don Severo, el rector Da clase además Más no vale Conseguir por algún lado Los apuntes para su asignatura Ten cuidado Como te cojas manía No te sacas la carrera ni yendo Lourdes Empezamos bien Me cuesta, me cuesta Entender el acento que tiene Vamos a ver si nos da los apuntes De la carrera Hola ¿Tienes apuntes de primero de carrera? Tengo de todo menos de eso No tiene nada ¿Cómo que tienes de todo menos de eso? Lo que has oído Pero entonces Sí Tiene hierba No estudias aquí No tiene hierba, tiene drogas Lo que pasa es que mientras me saco a la carrera Para sacarme unos durillos Vende golosinas Ok Ah Y apuntes para los exámenes Dices que no tienes, ¿no? No Ando buscando los iguales No se te ve muy apurado con el tema La verdad No le importa ¿Cómo te llamas? Perdona ¿Cómo te llamas? Tiene golosinas Me llamo José Rubén Rubén, ok Pero vamos, todo el mundo me llama Elgramos Y tú, Tronco Me llamo Benito ¡Benito! Te llamaré Benito Acuérdate, Benito Tengo de todo para esta noche Costo, rulas, farlopa Ya sabes Ya sabes Esta noche va a haber una fiestecita en la arboleda muy rica Ok ¿Y tú? ¿Vas a ir? Pues claro Ah, la verdad es que no tengo un duro ¿Qué es eso? La verdad es que no tengo un duro ¿Me podrías dejar unas monedillas para la juerga de esta noche? Sí, dame más dinero Verás, Benny No me dedico a prestar dinero ni a fiar a la gente Gratis solo doy la hora, Tronco Me voy Mejor me voy Pues muy bien Vamos a ver, ¿quién? Lo siento, pero no me parece de buena educación despertar a la gente porque sí Bueno, vámonos Vámonos de aquí Ya me dieron dinero ¿De dónde te quedan 210 dólares? Vamos a ver Eh, habla A ver, ¿qué es eso? No No soy tan guapo Ah, vamos, ¿y esto? Déjate de líos ¿En qué le puedo dar click? Mejor no Y acá Funciona con monedas y tal Pero no tienes dinero Ok, eh, vamos a, vamos a ver, a ver Vamos a ver qué hay ahí Colillas y nada más que colillas Ok, colillas, colillas y acá Son hojas de calificaciones Ramírez Ramírez, Rendueles Retamos a Benito Ese soy yo Naturalmente estoy suspenso por no presentarme a los parciales Ok Y acá, que hay acá Notas, papeles, apuntes Se nota que es temporada Bueno, agárralo, no lo necesitas Es una máquina de poca colas ¿Poca colas? La puerta, moverla Es la puerta de la cafetería Bueno, me quiero subir ahí ¿Y la escalera dónde te lleva? Luego vamos a hablar con ellos A ver si puedo Es la escalera que da los despachos de los profesores Ok, me quiero subir ahí ahora Vamos a ver, vamos a hablar con, con él No, gracias No, gracias Vamos Benito, háblales Benito No quiero interrumpirles Están hablando de sus cosillas Están hablando de sus cosillas Vamos para acá entonces Vamos por ahí La cafetería Vamos a la cafetería Bueno, entra ¿No puedes? Ok, ya entró, ya entró Ahí está Que sea la última vez que vuelve a ocurrir Se lo he dicho decenas de veces Estoy harto de que me ponga el café frío Me ha oído Harto No sabe cuánto lo siento Le doy mi palabra de que no volverá a ocurrir, señor rector Más le vale, Luis Enrique Más le vale Más le vale No me hables a mí Olvídate que estoy acá Ok, se olvidó Benito Habla con él, habla con él Habla con él Dime socio Dime socio Perdona, ¿cómo te llamas? Ponme un café ¿Qué tienes gratis? ¿Qué tienes gratis? ¿Cómo gratis? Estoy en una cafetería ¿Qué hago gratis, eh? Perdona, ¿cómo te llamas? Perdona, ¿cómo te llamas? Me llamo Luis Enrique Menéndez Celgaro Ok Pero atiendo por Luis Enrique Aquí todo el mundo me llama así ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Benito Y un placer, Benito ¿Estudias en esta facultad? No me suena tu cara Es el primer día que vengo He andado liadillo Bienvenido Gracias Eh, ¿qué me puedes ofrecer baratito y con alcohol? Vaya bronca te has echado el jefe Luis Enrique ¿Qué me puedes ofrecer baratito y con alcohol? ¿Qué dices? Oh, no puedo vender ni cerveza ni alcohol El señor rector ha de que toda la ley seca para intentar frenar el botellón y las juergas universitarias hasta las tardes ¿Y ha conseguido su objetivo? Por supuesto que no La gente viene ya a la facultad con todo el vitriolamiento preparado La furia es la fine igual que siempre La diferencia es que ahora nosotros no podemos vender nada Y no ha arruinado Me encanta, me encanta, me encanta Venga, vamos a ver Eh Vaya bronca que te he echado el jefe Vaya bronca te ha echado el jefe, Luisín No me veas Cada día hay una cosa Cualquier día me larga El tío tiene un humor de perros Pues vaya Vamos a ver Eh Tírate un culín de sidra, Luisín ¿Qué es eso? Tírate un culín de sidra, Luisín Calle esa boca, ¿no? ¿Oíste? Ya te dije yo el señor rector no se acuerda el grifo Nada de alcohol en la cafetería Otra vez, otra vez, otra vez Tírate un culín de sidra, Luisín Calle esa boca, ¿no oíste? Ya te dije yo el señor rector no se acuerda el grifo Nada de alcohol en la cafetería Ok, ok, ok Ponme un café Eh Ponme un café, ponme un café Ponme un café Marchando Gracias, gracias, gracias Mi cafecito Oye, me va a cobrar ¿Cuánto me va a cobrar? Ahí lo tienes, socio Gracias Gracias Eh Bueno, me voy a clase Me voy a clase Habla con... Yo quedo aquí Ok, habla con ellos No digas tonterías, por favor ¿Cómo que no? Eh, vamos a dejarme A ver para acá Mejor no ¿Cómo que no? Vamos para acá Funciona con monedas y canta Ok, y acá Déjate de vidas La tele Mejor no ¿Cómo que no? Déjate de vidas No quiero hacer nada No quiero hacer nada Benito, salgo Eh, vamos a ver para acá Vamos a ver la máquina Una tragaperras Una tragaperras No puede faltar En ninguna cafetería Que se precie Y acá Es un montón de naipes La verdad, la verdad No sé ni cuál es El propósito de este juego Son los restos De un desayuno Que nadie se ha molestado En limpiar Ok, vámonos de aquí entonces Y acá Vamos a ver Lo último que vamos a ver acá Y nos vamos Hay una variada Y nutritiva oferta De bocatas Bocatas La buena alimentación De los estudiantes Es lo primero Vámonos de acá Benito Vámonos Vámonos a la puerta Vámonos lejos de acá Vámonos ¿Cómo salgo de acá? Tengo que abrir la puerta Y luego pasar por ella Ok Ok, ya hablé con todos ellos Ahora vamos para acá Vamos para la escalera Vamos a subir ¿Qué está pasando? ¿Esta qué es? Vamos a ver Vamos a ver primero ¿Qué es lo que es? Es la puerta De un despacho ¿Pero de quién es? Dice Doctor Don Severo Pancrudo Rosas rojas En el pasillo De los profesores Seguramente Sea el obsequio De algún pelota profesional Un pelota profesional Y acá Es un retrato De Husserl Bueno, son retratos Y para acá ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Desde aquí se ve el campus Bueno, entremos Entremos a la puerta A ver qué se mueve Si voy a llamar a esa puerta Debo tener buenas razones Para hacerlo Oh, entonces no lo puede hacer Ok, ok, ok Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Vamos de vuelta Vamos de vuelta Yo tengo que entrar a esa puerta Quiero entrar a esa puerta Pero, pero No sé qué hacer Vamos a salir Vamos a salir A ver si hay algo de fuera Ah, abre la puerta No No se quiere meter a la basura Eso es absurdo Oye, pero no le puedo dar click Nada más Mejor no Vamos de vuelta Vamos de vuelta Y con ellos Déjate de líos Ok, no puede hablar con nadie Acá más Ah, por acá Lo siento Ok, y acá Mejor No puede hacer nada Déjate Bueno Vamos a insistir en la puerta Vamos, vamos Vamos Benito A la puerta Con una buena No sé Voy a pedirle dinero No sé Bueno, yo creo que Este acá de los 300 Pensaba que era mi dinero Pero Pero no lo es Porque sigue subiendo Y no he ganado nada Vamos a entrar a la puerta Si voy a llamar a esa puerta Llama Debo tener buenas razones Para hacerlo Llama Si voy a llamar a esa puerta Debo tener buenas razones Para hacerlo Y este acá El folleto Un café Eso es absurdo ¿Qué está pasando? Es el folleto Que me dio el empollón Dice La asociación estudiantil De filosofía ALECEIA Presenta Street Philosophiter El torneo definitivo El logos Y el polemos Como Heráclito Lo hubiera soñado Lucha con nosotros Guerrero Ok Se va a celebrar La próxima semana En el gimnasio De las juntas Oh, lo que me dio El pelirrojo El café Es una taza de café Bueno, tómatela Vamos a tomar la caja Ok Volver Ahora sí Si voy a llamar a esa puerta Debo tener buenas razones Para hacerlo Pero Tú le llevas un café Eso es absurdo Eso es absurdo Eso es absurdo Ok, no, no Entonces no Entonces no Vamos para acá Bueno, yo tengo Tengo una taza de café Y no sé qué hacer Con la taza de café Se la voy a dar ¿A quién se la doy? Se la voy a dar a pelirrojo Para que se Para que me dé las notas Para que me dé las notas De este Que tiene él Vamos a ver Si se puede ¿No? No Es mío No se la voy a dar Porque sí Entonces bébelo No ¿Y por qué? No me lo voy a beber ¿Quién te entiende? ¿Quién te entiende? Es mío No se la voy a dar Porque sí Ah, Benito Ok Vamos a volver ahora Y a él Dásela a él No No les voy a devolver Su folleto Benito, vamos No Es mío No se la voy a dar ¿Y entonces Benito ¿Qué hacemos? Ok, ok, ok Vamos de vuelta para acá Vamos a la cafetería Creo que Les tengo que dar un café A los que están jugando póker Vamos, vamos Entremos Vamos a darles un cafecito A ellos No No voy a dejarlo en la mesa Podrías quitarme Podrías quitarme Benito no les quiere dar un café Dar un café al camarero No Ahora sí ¿Y entonces qué hacemos Benito? No Es mío No se la voy a dar Por así Bruto Benito Eso es absurdo No sé qué hacer con el café Benito Eso es absurdo Ok, démosle Una cosa Una cosa más Démon Démon el café A este viejo acá No ¿Pero por qué no? ¿A quién se lo vas a dar entonces? No se la voy a dar porque sí No Es mío Me estás frustrando Benito No se la voy a dar porque sí Benito más bruto esto No sé qué hacer No sé qué hacer Bueno muchachos Vamos a dejar ahí el video Porque ya está un poquito Ya está un poquito avanzado de tiempo Y no quiero que tome demasiado Déjenme saber si les gustó el video Si les gusta el juego Si quieren que lo siga jugando La verdad es que no sé Qué es lo que debo de hacer con Benito Benito está algo loquito Que no quiere hacer nada Bueno vamos a dejar ahí el video Muchas gracias a todos Por verlo Denle un like Si les gustó el juego La verdad yo no sé Qué es lo que está pasando No sé qué se trata Estamos descubriendo Juntos Pero eso es todo por hoy Nos vemos en el próximo video Chau Chau